Como semana a semana la recibimos a ella, nuestra columnista previsional, la doctora Adriana Rojas. Yo diría hoy un tópico pulgar para arriba porque vamos a hablar sobre los aumentos de junio. ¿Cómo estás? Adriana, buenos días. ¿Cómo están? Un beso a todos, a toda la audiencia que siempre me escriben y le mandan besos a todos y saludos y les encanta el programa. Bueno, muchas gracias Adriana. Hoy vamos a traer una buena noticia, pulgar para arriba, aumentos en junio. Entre tantas pálidas, vamos a hablar de los aumentos que se van a venir en junio para que los jubilados, las asignaciones universales, todos los beneficios que vamos a estar informando, controlen en sus boletas que haya aumento. Porque hay gente que me dijo que en abril y mayo los 1.500 pesos del bono que dio el gobierno no lo cobraron. Entonces también lo tienen que reclamar, cuento, porque eso es un bono, no es un aumento, era un bono que lo daba el gobierno a las jubilaciones mínimas únicamente o pensiones mínimas. Si no lo cobraron, no lo percibieron, no salió en su factura, digamos, o en su recibo jubilatorio, lo deben reclamar. Vamos con la ley de movilidad, la 26.709, que es la ley de movilidad que tenemos gente, que en marzo les dio a los jubilados un aumento del 8%. Hoy les da un aumento del 12,21%. Con suerte vamos subiendo un poquito. ¿Cómo se calculaba para que ellos más o menos tengan ideas? Se calculaba de dos componentes, en el 50% de la evolución de los salarios, mínimo, vital y móvil, que sabemos que ha crecido este mes también un poquito, y el 50% de acuerdo a la recaudación tributaria, es decir, de acuerdo a los impuestos que pagamos. Eso hoy está medio complicado, pero bueno, seguimos sumando, por suerte llegamos a este aumento. O sea que la jubilación ordinaria de 20.551, que es la mínima, se va a 23.604. La PUAM, que es la prestación universal de la adulta mayor, de 16.457, se va a 18.500. La asignación universal por hijo y la asignación universal por embarazo, que estaban en 4.019, se va a 4.504. La asignación por discapacidad queda en 14.676 y las prestaciones no contributivas pasan a 16.145. Las pensiones no contributivas por madre de 7 hijos, para cobrar 23.604. Y el tope del haber máximo es de 155.203. Lo que sí cabe una aclaración, que en cuanto a la asignación universal por hijo y la asignación por embarazo, igual que la asignación por discapacidad, no le pagan el 100%, le pagan el 80%. Y el otro 20% le pagan cuando se presentan las libretas o los certificados de educación. Sabemos que por la pandemia hoy están vendido esto, pero recién en diciembre, noviembre-diciembre, es cuando ustedes lo tienen que presentar, que sus hijos fueron al colegio, o estuvieron inscriptos, o estuvieron viendo virtualmente, como es la situación hoy. Y ahí se les devolverá el 20%. O sea, que ese 4.504 o ese 14.676, hay que descortarle el 20%, que es lo que llega a la mano de las personas. Esto no lo aumentaron mucho, ¿por qué? Por el tema de la tarjeta alimentar. Porque la tarjeta alimentar, sabemos que subió, se le dio 6.000 pesos por cada hijo, y luego los hijos, el segundo hijo, como dijimos la otra vez, cobraba 3.000, y el tercer hijo 3.000, y el cuarto hijo 3.000. Hasta 4 hijos es lo que paga la tarjeta alimentar, y solo se le paga a los niños menores de 14 años que también elevaron el rango. Cuanto a la tarjeta alimentar, Emi, déjame sumar esto nada más. Sí, sí. El grupo, en cuanto al grupo a la tarjeta alimentar, solamente se pagan a los niños. No se pagan a las personas adultas, ni a los que cobran el bolsón del PAN y que te preguntan, o a las pensiones no contributivas, no. Solo se hizo una ampliación para los niños mayores de 14 años. Perfecto. Adriana, tenemos una consulta que refiere a esto que mencionabas al principio. Aquellas personas que percibieron el bono, ¿cómo pueden consultar si no lo recibieron aún? Solo de manera virtual, en este contexto de pandemia, y por otra parte, los 15 mil pesos del bono anterior que había anunciado el presidente de los argentinos, de aquellas provincias que adhirieran a la disposición de aislamiento social y preventivo. ¿Alcanza a Tucumán? ¿Cómo lo deben tramitar? Por ahora, por ahora no, Emilia, todavía no hay ninguna novedad en cuanto a tomar esta ayuda social, porque se entiende que esta pandemia es por nueve días, esta cuarentena, perdón, esta cuarentena es por nueve días, entonces dijeron que no iba a haber por ahora subsidios, excepto los 22 mil pesos que se dieron a los monotributistas. Perfecto, tenemos un problema con la comunicación, pero lo importante es que hasta el momento, ya lo dijo Adriana Rojas, no se va a depositar estos 15 mil pesos, que correspondía a un bono excepcional, al menos hasta el momento en Tucumán no, y todas aquellas consultas en las oficinas de ANSES las tienen que tramitar a través de la página de ANSES, anses.gob.ar. Seguimos con más información aquí en Telefe Tucumán.